Que Dios les bendiga a todos mis hermanos, nos disculpan que hoy hemos estado teniendo muchos problemas, se nos está yendo la luz y con la luz se va el internet, así que en esta noche no creo que vamos a poder tener el estudio bíblico que quisiéramos tener, pero lo que quiero motivarlos es que hoy donde están ustedes pueden estudiar, vamos a estar estudiando Efesios 6, yo creo que quiero es que todos lo lean, que todos vayan y lean Efesios 6, estamos estudiando que importante es estar todo por Cristo, estas son herramientas que nosotros podemos usar y ver como nosotros podemos mejorar nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo, así que los motivos que vayan ustedes ahorita, lean Efesios 6, platiquen con sus familiares, con sus hermanos ahí, hablen de como les impactó, que aprendieron de leerlo y como es que ustedes pueden tomar eso, mejorar sus vidas cristianas, les damos las gracias por todo lo que ustedes hacen, sabemos que estos tiempos no son los que quisiéramos, pero sabemos que en todos nosotros podemos encontrar lo mejor, sabemos que Dios está con nosotros, aun cuando haya sufrimiento, aun cuando haya dolor, Dios está con nosotros y eso es lo más hermoso, que Él nunca nos deja, no importa que pasa aquí en este mundo, Él nunca nos deja, así que muchas gracias a todos hermanos, disculpen por todos los problemas, esperamos el día de mañana ya no tener estos problemas y continuar con nuestros programas, que Dios les bendiga a todos y espero que pasen buenas noches, amén.